La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha convocado ayudas dirigidas a autónomos y negocios, así como a entidades privadas sin ánimo de lucro, por valor de 3,9 millones de euros que favorezcan la conciliación laboral de los trabajadores y trabajadoras que tienen a su cargo. Las subvenciones irán dirigidas a cubrir hasta el 100% de la inversión que realicen los empleados al crear una bolsa, contratando personas para que ayuden a sus empleados a cuidar de sus hijos menores de 16 años y también cubrirán otras iniciativas como programas formativos y de sensibilización en conciliación laboral y reparto de los cuidados. Forma parte del plan corresponsable, si el plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 31 de octubre. Cuenta con dos líneas específicas, la primera es para empresas privadas para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad y la segunda está dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad promover planes de corresponsabilidad. Para obtener más información se pueden dirigir al Servicio de Asesoramiento e Información a Empresas en Igualdad, Equipa, un servicio gratuito creado por parte del Instituto Andaluz de la Mujer para dar respuesta a la demanda de las empresas en materia de igualdad.